El quinto recital musical tiene como título Yo vengo a ofrecer mi corazón y es un encuentro con toda la comunidad educativa después de un año que estábamos alejados por motivos de la pandemia. El objetivo del recital es compartir, es promover la música, las prácticas musicales, pero lo más importante es promover la convivencia escolar. Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Este video. Este video. Este video. Este video. es aportar el video. este 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 video. invito. Yo. Yo quiero invitar. Yo quiero invitar a cuatro estudiantes. simulamos. Sonrisa. Bueno, yo espero que les haya gustado el regalo. Lo que queremos con esto es mejorar la calidad educativa de toda la comunidad. Entonces, realmente para nosotros es muy grato poder acompañarlos en estos procesos. Esperamos que los disfruten, que los acompañen. Y acá hoy también asumiendo el compromiso que antes de finalizar el año estaremos haciendo otra entrega importante de computadores para la institución. Un feliz día para todos y que disfruten este evento. Bueno, estos computadores vienen para la sede de bachillerato. Ya habíamos recibido para la sede Luis Eduardo y para la sede Pedro Clavera Aguirre. Entonces, vamos a darle un aplauso muy grande y un agradecimiento profundo a la doctora Brigitte por este detalle que nos trae para el día de hoy. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos. Recuerden que el descanso es a las diez y media. Les quiero hacer una aclaración con respecto a la premiación. Van a haber tres categorías y la profesora les había dicho que uno de los premios al grupo ganador era un día de sol. Obviamente que el día de sol es por fuera, pero no nos autorizaron la salida. Entonces, a los ganadores, pues obviamente se les va a dar un premio y luego entonces miramos cómo compensamos lo del día de sol con una actividad lúdica especial para ese grupo, pero dentro de la institución. ¿Listo? Entonces, muchachos, mucho juicio. Y entonces ya podemos empezar con los diferentes grupos. Muchas gracias. Una niña me trajo esto. Por acá va a entrar aquí. Le damos la bienvenida a nuestro jurado calificador conformado por Sandra Santa. Sandra es músico, cantante y docente de música graduada en la Universidad de Antioquia. Como intérprete, fue integrante de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, con la cual obtuvo la oportunidad de participar como solista, directora musical de las agrupaciones Alvores Duo y Moraima, en orientación hacia la exploración del repertorio académico y tradicional colombiano. Como luthier de vientos, ha sido ganadora de la pasantía en cuidado y mantenimiento preventivo de instrumentos musicales de cuerda frotada o viento y de la pasantía en cuidado, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de viento sinfónico en Italia. De la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, ganadora del concurso Mujeres Talento en el año 2014 de la Gobernación de Antioquia en la categoría Arte y Cultura. Fue condecorada con el galardón de Mujeres Visionarias en la categoría Artistas y Cultoras en el año 2019. Actualmente se desempeña como profesora de Música de la Corporación Nueva Era Arte y Cultura en procesos que abarcan todas las edades y estudia a través de la investigación e interpretación de los repertorios de música colombiana y latinoamericana. La recibimos con un fuerte aplauso. Juan José Puerta Zapata. Es saxofonista hace 16 años, estudiante de la carrera de saxofón en la Universidad de Antioquia. Ha hecho parte de diversas agrupaciones como Banda Sinfónica de Amagá, Banda Sinfónica de Sabaneta, Banda Sinfónica de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, Orquesta Combo Madera, entre otras. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Música del municipio de Amagá. Un aplauso. Recibimos también a Juan Esteban Vélez Suárez. Juan Esteban es filósofo de profesión, es bajista de la banda de punk más antigua del municipio de Amagá. Es bandolista de la Orquesta Juvenil de Cuerdas Pulsadas de Antioquia, Notibara. Y actualmente se desempeña como monitor de instrumentos de cuerda de la Casa de la Cultura del municipio de Amagá. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Dubán Andrés Montoya Sánchez, músico del municipio de Amagá hace 12 años. Cursó el preparatorio de música de la Universidad de Antioquia con énfasis en trompeta. Ha asistido a clases magistrales de la Universidad EAFIT y la Casa de la Música. Lleva tres años en clases privadas con el maestro egresado de la Universidad de Antioquia, Álvaro Rojas Gómez. Ha sido integrante de orquestas de diferentes formatos y actualmente es monitor de instrumentos de bronce y percusión en la Escuela de Música de Amagá. Un fuerte aplauso. Hoy nos presentaremos en tres grandes categorías. La primera categoría tiene el nombre de Canarios y va desde el grado preescolar hasta el grado tercero. Nuestra segunda categoría tiene como nombre Gilgueros y va desde el grado cuarto hasta el grado séptimo. Y nuestra última categoría se llama Agapornis y va desde el grado octavo hasta el grado undécimo. Los criterios de valoración para calificar son los siguientes. Vamos a calificar 70% interpretación, 20% vestuario y 10% coreografía. Hacemos un llamado a nuestro primer grupo, al grado preescolar de la sede Pedro Claver Aguirre, con su directora María Elena Monsalve y sus madres acompañantes. Un fuerte aplauso. La tierra tiene música. Música para todos los que escuchan, George Santayana. Son los más pequeños de nuestra institución y a la vez son los que desbordan más energía. El grado preescolar de la sede Pedro Claver Aguirre, con su directora la docente María Elena Monsalve. Nos traen una hermosa canción que tiene como título La Tierra es Casa de Todos, de Canto Alegre Music. La agrupación Canto Alegre nació en Medellín en el año de 1984, con la idea de crear y producir música de calidad para acompañar a los niños a crecer felices. Hoy es una gran corporación cultural y un referente mundial por su variedad de contenidos, proyectos y espectáculos, que en estos 35 años ha marcado una linda historia. Muchas gracias. 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 Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, la tierra es la casa de todos. Un hombre del pueblo de Neuá pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta nos contó. Dijo que había mirado desde allá arriba. Y que somos un mar de jueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de jueguitos. Cuántas ganas que no se puede dejar de mirar sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora. La tierra es la casa del niño cangrejo. De la niña mora de la reina rosa y el reina rosa y el rey ratón. Somos tapas. Somos tapas. Somos caiguitos. Somos viento. Somos mar. Somos nubes. Somos seres de la tierra como mar. Somos tapas. Somos murieron. Somos murieron ya. Pero la gran mayoría aún quedan por llegar. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora del niño cangrejo. De la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora del niño cangrejo. De la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, de la reina rosa y el rey ratón. Hermosa presentación del grado preescolar de la sede Pedro Clavera Aguirre. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos, proverbio nativo americano. La Cumbia Siembra es una canción compuesta por Francisco Murillo, más conocido como Rialengo, un compositor de canciones del Caribe de Costa Rica. Rialengo ha adoptado la cumbia como forma de expresión. Para Rialengo, la cumbia es el género musical más eficaz para integrar a Latinoamérica. Recibamos a nuestro siguiente grupo participante de las sedes Pedro Clavera Aguirre y Luis Eduardo Valencia, los chicos de grado cuarto acompañados por sus directores de grupo, la docente Nancy Cristina Monsalve y el educador Waldo Adrián Restrepo. Gracias. 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 aquí dice canciones como si estuviera ley como si estuviera ley silencio 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 lo recibimos con un gran aplauso silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias con cariño, venganza al pueblo y en la background No es tan rico sin ti. ¡Esta! Tú me hacía con cariño Que tú cosechas la ¡Esta es la tierra! ¡Esta tierra es! ¡Esta es la tierra! Un fuerte, un fuerte aplauso para el grado cuarto. Hacemos el llamado. Hacemos el llamado al grado octavo. El recital musical está compuesto por tres categorías. La primera recibe como nombre Canarios y está integrada por estudiantes de preescolar a tercero. ¿Sabías que el canario es el más grande de todos los pájaros que conforman la familia de los fringílidos? Ya que mide unos 15 a 16 centímetros de longitud. Este simpático y sociable pájaro de pequeño tamaño es uno de los más comunes y tiene un agradable canto. Sin embargo, a veces nos quedamos en la superficie y no llegamos a conocer del todo las curiosidades de los canarios. Debemos saber que se estresan fácilmente con los ruidos. Tampoco necesitan un compañero, pero verás que si viven en pareja son muy cariñosos. Aún así, lo que más odian, además de esos ruidos estresantes, es la soledad en exceso. Continuamos nuestras presentaciones con el grado octavo de las docentes Jessica Ortiz y Florangélica Gómez Garzón. El grado octavo nos trae la canción Vivir con Valor de Natalia Laforcade y Adam Jodorowsky. Vivir con Valor es un llamado a sanar no solo nuestro espíritu, sino también a sanar el mundo con fe y amor. Amigo, venga conmigo, sembramos nuestras almas en bien. Podemos hacer un milagro, revir todos los sagrados, el sagrado que se pintó. Cambiemos el color de la maldura, sembramos tu amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. nada más hermoso que vivir con Valor. ¡Vamos! 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 Otro fuerte aplauso para el grado octavo! Los directores de grupo pueden acompañar a sus chicos en la presentación animándolos para que canten con fuerza y todos podamos escuchar esas hermosas canciones a continuación el último grupo de esta primera tanda llamamos al grado tercero de la sede Luis Eduardo Valencia con su director de grupo el educador Elkin Salinas el grado tercero nos interpretará la canción Tierra de Yosean Love originario de Cholula, Puebla, México Yosean desde muy pequeño decidió que su única opción en la vida sería la música enamorado de la vida como él mismo lo reconoce conoció y tocó varios instrumentos desde que era tan solo un niño se inició en la batería y los instrumentos de percusión luego probó el violín y el piano y finalmente encontró el ukelele su fiel compañero démosle un fuerte aplauso al grado tercero con la canción Tierra Solo estando sensibilizados con nuestro planeta Tierra podremos tener futuro para las generaciones que vienen Anónimo Tierra de Yosean Love y la canción 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 Tierra de Yosean Love Para regresar a este hermoso hogar Aprieto mi paso y sonrío Acá se está haciendo grande familiar Me guía las aves del monte en el bello horizonte Y el agua del río Me guía el color de las plantas Tan verdes, tan altas, un escalofrío Me enterro entre el andar Ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Con su cielo caliente, su pente sonriente Y su risa de mar Te buscaré Yo prefiero estrellas Eres tú la más bella Y por eso contigo me quiero casar Ya vengo encontrando el camino Para regresar a este hermoso hogar Aprieto mi paso y sonrío Acá se está haciendo grande familiar Me guía las aves del monte en el bello horizonte Y el agua del río Me guía el color de las plantas Tan verdes, tan altas, un escalofrío Me derrumbe el andar Ay, ay, ay Qué bonita es mi tierra Con su cielo caliente, su pente sonriente Y su risa del mar Te buscaré Bajo el cielo de estrellas Eres tú la más bella Y por eso contigo me vengo a pasar Ay, 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 ay Y mi preciosa un sella En ti vengo pensando Desde hace cien años En ti un querer Te besaré Al calor de la sierra Que me importa esta guerra Yo del paraíso y yo del mundo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Demosle otro fuerte aplauso al grado tercero. Continuamos con la presentación de una de nuestras juradas, Sandra Santa. Sandra nos presenta la canción hoy del compositor peruano Gianmarco, más conocida en la voz de la cantante cubana Gloria Estefan. Gianmarco dijo que esta canción era considerada una historia de amor para las personas que la escuchaban en el extranjero, pero que en realidad es un himno sobre cada vez que él regresaba a su patria. Cuando dice, tengo tu amor y tu suerte, se refiere a que siente que no tiene nada que reclamar en su país. En la dulce voz de Sandra Santa, hoy. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura cuando te reconocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja sentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una carela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Un aplauso! ¡Excelente, chicos! Entonces, vamos a seguir viendo todas las participaciones de ustedes y ante todo quería agradecerles por toda esa dedicación que ustedes han puesto en este evento. De verdad que si no fuera por ustedes esto no sería posible. Les dejo con la profesandra. Muchísimas gracias. Y después de esta magistral presentación continuamos con nuestra segunda tanda de participantes. Iniciando con el grado preescolar de la sede Luis Eduardo Valencia, de la docente Marta Lucía Herrera. Nuestros pequeñitos de preescolar nos traen la canción Este es el Planeta Tierra de Todos de Tobis. Tobis es contenido musical divertido y educativo para niños de hasta 5 años. Son videos de alta calidad con canciones originales y clásicos infantiles. Su objetivo es que los niños se entretengan y a la vez aprendan los números, los colores, las formas y otros temas de interés como el cuidado de la tierra. Acompañamos a nuestro grupo con el silencio, el respeto y un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 les solicitamos a los padres de familia y a los docentes directores de grupo y en general a todos los docentes que nos cooperen con el silencio de los chicos y las chicas igualmente a los chicos y las chicas les solicitamos silencio y respeto ya que todos vamos a participar y esperamos que nos respeten, que nos hagan silencio y podamos hacer nuestra participación Este es el planeta Tierra, aquí es donde vivimos Un lugar maravilloso, en el caso de nuestro partido Tierra, aquí es el planeta Tierra, aquí es el planeta Tierra Porque es el lugar, aquí es el lugar, aquí es el lugar, aquí es el lugar porque es el lugar, aquí es el lugar, aquí es el lugar, aquí es el lugar que van nadando este es el planeta tierra un lugar como ninguno lleno de cosas hermosas y tenemos solo un lugar al planeta yo voy a cuidar este es el lugar este es el lugar este es el lugar aunque ya no va que ya no va al planeta y se encuentra porque este es el lugar que ya no va porque este es el lugar hay que ya no va que ya no va al planeta vivemos el planeta entre todos Un fuerte aplauso para el grupo de preescolar Muchas gracias por la participación de estos chiquis de preescolar Ver la tierra como realmente es Pequeña, azul y hermosa En este silencio eterno en que flota Es vernos a nosotros mismos Juntos como hermanos En esa belleza brillante Seguimos con nuestras presentaciones Con el grado quinto De la sede Luis Eduardo Valencia Acompañados por la educadora Sandra Milena Toro Nuestros chicos y chicas Nos traen la canción Amanecer Este tema compuesto por herencia de Timbiquí Once músicos colombianos Cinco de ellos oriundos de la región de Timbiquí, Cauca Que fusionan el sonido de la marimba, de Chonta, los conunos y el bombo folclórico Herencia de Timbiquí se inició en el año 2000 y está conformado por músicos afrodescendientes Quienes se han dado la tarea de retomar el conocimiento musical empírico del pacífico colombiano Fusionarlo con elementos de la música urbana contemporánea Para así producir una sonoridad centrada en la raíz negra del litoral pacífico colombiano Con ustedes el grado quinto de la sede Luis Eduardo Valencia Con la canción Amanecer Un fuerte aplauso Amanecer Amanecer Noche amanecer Que ya tengo frío Noche amanecer Que ya tengo frío Que me estoy mojando, no se amanece Amanece, no se amanece Déjame conmigo, no se amanece En la carretera, aferrada al sol Antes de anocheca, bajo el reloj Cubra la carretera, no se amanece Para que no se amanece Amanece, no se amanece Que me estoy mojando, no se amanece Amanece, no se amanece Déjame conmigo, no se amanece Cuando el pescador, en medio del mar Que me estoy mojando, no se amanece Siente el mal lugar Que me estoy mojando Que me estoy mojando Que me estoy mojando Qué me estoy mojando ¡Gracias! 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 ¡Amanecer! ¡No ya amanecer! ¡Véjate conmigo! ¡No ya amanecer! Te molí un fuerte aplauso al grado quinto. ¡Gracias! 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 Si supiera que el mundo se acabaría mañana, aún hoy plantaría un árbol, Martin Luther King. Hacemos un llamado a la docente Janet Torres. Los niños de grado tercero nos interpretarán la canción Sueño de las cantoras Mary Vanderberg y Julie Dorron Zoro, que forman parte del dúo Las Magdalenas. El dúo Las Magdalenas le cantan a la infancia y proponen recuperar el juego como una manera de vivir. A continuación, la canción Sueño de las Magdalenas, a cargo de la docente Janet Torres, con los chicos de tercero de la sede Pedro Claver Aguirre. Sueño una bicicleta de color, Sueño una colosina hecha canción, Sueño un buen aroma de castig, Sueño un buen ruedo en un ombro a ti. Sueño una bicicleta de color, 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 Sueño una bicleta de color, Sueño una bic Señor amaneceres frente al mar, Señor al mar y desde mi hogar, 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 Señor al mar y desde mi hog con la interpretación de la canción del compositor argentino Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón, es una de las canciones y composiciones más reconocidas del músico argentino. Es el quinto tema de su segundo álbum, Giros, que años después versionaron muchos otros intérpretes. Una canción que habla de la esperanza, la lealtad, la generosidad, la empatía, la voluntad, los miedos y las inseguridades. En la guitarra, el docente Giovanni Muriel, de la Corporación Nueva Era Arte y Cultura. Y en las voces, Ana Carolina Maso y Sandra Palacios, les presentamos Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias. 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 Un saludo aplauso a los grados primero y segundo de la sede Luis Eduardo Valencia. Hacemos un llamado al grado quinto de la sede Pedro Claver Aguirre con la educadora de la Marta. Marta Cardona. Marta Cardona. Marta Cardona. Marta Cardona. Alegría. Tristeza. Lágrimas. Lamentos. Risas. Marta Cardona. A todo esto la música da voz. Marta Cardona. Marta Cardona. Marta Cardona. Marta Cardona. Marta Cardona. Fue la casera de las tres Fraktion. decisiones de Cristina Capubet TCanuffy. Primer herramientas de most這種 Guerro de la costa dejas evolvemente en la materia Aguirre, con la educadora Marta Cardona y la canción Bastante Hay recibimos con un fuerte aplauso a este grupo que está aquí presentándose para nosotros Bastante hay Bastante hay Bastante hay para todos Hay que compartir y repartir El mundo es un bizcocho Bastante hay Bastante hay Bastante hay para todos Hay que compartir y repartir El mundo es un bizcocho El agua, el aire puro Los peces en el río El pan con mantequilla El dulce de menillo Hay mares de patatas Y barras por dos noches Hay no sé cuántas patatas y leche en mi bigote Bastante hay Bastante hay Bastante hay para todos Hay que compartir y repartir El mundo es un bizcocho Trabajo y diversión Millones de balones Por un pan de jabón Por un pan de jabón Y grisas por las calles Por un pan de jabón Y un montón de calcetines Dibujos de colores Hay una gran maleta Libras y canciones Bastante hay Bastante hay Bastante hay para todos Hay que compartir y repartir El mundo es un bizcocho Justicia y libertad Respeto y amistad Palomas de la paz Dólares sin dolor Para todos Un doctor Y claro Es decir Que el mundo es un bizcocho Bastante hay Bastante hay Bastante hay para todos Hay que compartir Y repartir El mundo es un bizcocho Bastante hay Bastante hay Bastante hay Para todos Hay que compartir Y repartir El mundo es un bizcocho Bastante hay Bastante hay Bastante hay Para todos Hay que compartir Y repartir El mundo es un bizcocho Bastante hay, bastante hay, bastante hay para todo A que por partir, vive y partir El mundo es un bizcocho Bastante hay, bastante hay, bastante hay para todo Un bizcocho, un bizcocho, un bizcocho Bastante hay, bastante hay Otro fuerte aplauso para el grado quinto de la sede Pedro Claver Hacemos un llamado al grado décimo con los directores de grupo Sandra y Alejandro El surco es una canción de la compositora Elizabeth Morris Interpretado por el grado décimo con sus directores de grupo Luis Alejandro Noreña y Sandra Palacios Un surco puede ser una zanja que se efectúa en un terreno O también se puede referir al de la abranza Específicamente al que se realiza en la tierra Con un arado para luego efectuar la siembra Puede designar también a una hendidura que deja una cosa cuando pasa sobre otra Por ejemplo, una embarrancación sobre el mar Referirse a los pliegues de algunos órganos del cuerpo humano O también a las arrugas de la piel Morris hizo poesía la labor de centenares de campesinos que en su lucha han perdido sus tierras Y como esas heridas han dejado huella profunda el surco Damos un fuerte aplauso al grado décimo Gracias Con un cerro de infinita soledad y con una canasta de híbrida, con agua y un arroyo de oscuridad. Con un cerro de cruzada claridad, con agua y un arroyo de oscuridad. Con un cerro de cruzada claridad, con agua y un arroyo de oscuridad. Con un cerro de cruzada claridad, con agua y un arroyo de oscuridad. Con un cerro de cruzada claridad, con agua y un arroyo de oscuridad. Un fuerte aplauso para el grado décimo Un fuerte aplauso para el grado décimo La música es la literatura del corazón que comienza donde terminan las palabras A continuación de la sede Pedro Clavera Aguirre del grado tercero Con su directora de grupo, la educadora Adriana Montoya Nos trae la canción Despacito con el medio ambiente A continuación de la sede Pedro Clavera Aguirre del grado tercero Separar los residuos hace que estos vayan directamente al reciclaje Separar los residuos hace que estos tengan una valoración y una segunda vida útil En forma de nuevos productos, el papel, el cartón, los plásticos, los metales Todo se usa en nuevos productos La gestión eficiente de los residuos requiere de la colaboración de todas las personas Si la separación en origen es correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor Por eso es importante conocer la forma adecuada de realizar la separación de los residuos Este es parte del mensaje que nos trae Despacito con el medio ambiente Los recibimos por favor con silencio y un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Saber a dónde vas Si vas en el verde, amarillo y en el azul Tengo una cura existencial Tú eres el desecho que no puedo guardar Tienes la basura que no puedo tirar En la pisa en mi parte o en el piso Tú eres el desecho que no puedo guardar Tienes la basura que no puedo tirar Te noces en mi parte o en el piso Uy, limpito, yo te voy a tirar uno muy limpito Te voy a tirar dos en los alorillos Pasa que no me pierden los cigarrillos Uy, limpito, yo te voy a tirar uno muy limpito Te voy a tirar dos en los alorillos Pasa que no me pierden los cigarrillos Si la cita me utiliza la vida en el ser Los niños en nuestros desechos La cana que aportaremos Muy limpito, yo te voy a tirar uno muy limpito Te voy a tirar dos en los alorillos Pasa que no me pierden los cigarrillos En la residua sin orgánica Es con cartas y con paquetas y envases Y los y empaques En el amarillo todo se irá pa' Para en el futuro el mundo mejor En el tacho verde restos de comida Que al medio ambiente poco contamina Tenemos prisa para comenzar Y a los residuos para organizar Pasa que no me pierden los cigarrillos Si, capazito, suave, suavecito Vamos mejorando el mundo de a poquito Y que con paciencia, mira mi cabeza Vamos mejorando la naturaleza Pasa que no me pierden lo fueron Un, dos, tres, cuatro Vengan los igles隨anse Un, dos, tres, cuatro Música Música Haciendo pocas al volar Del surco de la melodía Por sentir que todavía Hay semillas por sembrar Son los sonidos de mi tierra Que imploran de lo que corazón Es el genio de la vida Que engrama respeto y protección En el lenguaje de los árboles En los rumores de una flor En el cantar del arroyo Que es por pares y senderos De la vida a la nación En el cantar del arroyo En el cantar del arroyo Música 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 De todo lo que soy Alabré al Señor Por todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Cantaré Tu nombre alabaré Música Que en el cantar del arroyo Que en el cantar del arroyo Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Música 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 Ahora sí La amada por todos Música 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 Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siucú Ya la luna viene en palanquín A robar un pisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no, no y ella sí Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siucú Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie En una tacita china tomate Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siucú Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquitoquito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siucú La luna baja desde allá Se la lleva a Siucú Se la lleva a Siucú Se la lleva a Siucú Continuamos con primero y segundo De la sede Pedro Claver Aguirre Probando Hola, hola Ahí, ¿cuándo fue ahí? Bueno, ¿y qué tal? Temos los aparatos No, yo me voy a cantar, Nachi Me pusieron de frente al micro Oh, my God ¡Váganle, cantemos! Paras ¡Adiós! ¿Qué, qué, qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿van a hacer juntos? Wkyo Gracias. Le tomó su sudor y lo convirtió en algo hermoso, en algo con lo que la gente pueda conectarse. Y eso es lo que hace la buena música. Chicos y chicas, vamos a recordar el silencio. Los compañeros que ya hemos pasado, sabemos que están haciendo mucha huya y no nos dejan que nos escuchen. Especialmente, le voy a pedir el favor al grado noveno que hagamos silencio. Grado sexto, silencio. Muchas gracias. Mensaje al mundo es la canción que nos traen los grados primero y segundo de la sede Pedro Clavel Aguirre con sus directoras Claudia Acevedo y Maritza Hernández. En definitiva, el medio ambiente es todo el entorno del planeta en el que se vive con sus elementos principales como el hombre, el aire, agua, suelo, plantas y animales. El mismo brinda sus recursos naturales para el desarrollo de la vida. Y si se contamina, se estará terminando con la existencia del planeta Tierra. Este es un mensaje al mundo. Recibimos con un fuerte aplauso al grado primero y segundo de la sede Pedro Clavel Aguirre. Recibimos con un fuerte aplauso al grado primero y segundo de la sede Pedro Clavel Aguirre. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerra gigante, donde no exista el dolor Y aunque sea imposible el amor, puede unirnos para crecer Y este es un descarga el mundo, para crecer y despeñar Para que todos los cruzamos, un camino como hermanos, con amor y libertad Y este es un descarga el mundo, para crecer y despeñar Para que juntos los cruzamos, un camino como hermanos, con amor y libertad Hay que cuidar nuestra tierra, para que vuelva a crecer Hay que ser parte de tu patria, para hacer algo, para brillar Que todos puedan soñar Y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad Y este es un descarga el mundo, para que dejen de pelear Para que juntos construyamos, un camino como hermanos, con amor y libertad Y este es un descarga el mundo, para que dejen de pelear Para que juntos construyamos, un camino como hermanos, con amor y libertad Un fuerte aplauso a los grupos primero y segundo de la sede Pedro Clavera Aguirre Les invitamos al grupo sexto para que se apoderen del escenario Colibrí dorado Colibrí dorado es una canción de Danit Y cuenta la historia de un hermoso colibrí que llena un hogar con su presencia Se le conoce al colibrí como un símbolo de excelencia y purificación Estas aves, diminutas, simbolizan el entusiasmo por el disfrute Los colibrí se alimentan del néctar de las flores y la dulzura de la vida El grado sexto, con sus directores de grupo, Fabián Herrera y Miguel Dorado Nos traen colibrí dorado Los recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso nuevamente para el grado sexto En la música hay un propósito divino Dios creó la música para alabanza y gloria de sí mismo En el principio de los principios Antes que existiese la humanidad, la tierra y el universo Pues los ángeles alababan a Dios en las alturas Y Él se gozaba en esas alabanzas Porque obviamente siempre ha sido digno de ellas Hacemos un llamado al grado séptimo Con sus directoras, las docentes Lucero Rentería y Edith Johanna Aguilar Que la vida sea de raíces indígenas Es un llamado a la unidad Es una oración al creador pidiendo por su pueblo Y agradeciendo el regalo de la naturaleza El grado séptimo Con las directoras Lucero Rentería y Edith Johanna Aguilar Nos traen Que la vida sea Lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para el gradometics. A lo largo de la historia, numerosas teorías sobre la música, tanto como como y el propiamente musicales como filosóficas, teológicas, sociológicas o políticas, han compartido la convicción de que la música mueve e influye notoriamente a quienes la escuchan en un sentido ético o moral. Hacemos un llamado al grado undécimo. El grado undécimo nos trae corazón americano. Recibamos con un fuerte aplauso al grado undécimo. Con un fuerte aplauso al grado undécimo. Corazón, canta más alto, que en un penalti se va marchando. De nuevo milenio de encontrarnos, juntos corazón como soñamos. Más de cinco siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia separarnos, este canto hoy queremos la voz. Canta, sueña, suena corazón americano. Canta, sueña, suena corazón, juega más alto, Soñamos con un fuerte aplauso al grado y no se lea ir a la cabeza. Canta, sueña, suena corazón, juega más alto. Como el consor de la jordinera Que nuestro destino está marcado Y la libertad es nuestra herencia Y a corazón aquí te cuentas Somos el solar de la esperanza Un grito a las razas de esta vida Sol en esta tierra sobrinada Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Canta, sueña Vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Otro fuerte aplauso para el grado undécimo Con esta hermosa presentación Culminamos todas las tandas de grados que van a cantar Le recordamos las categorías De preescolar a tercero Canarios De cuarto a séptimo Gilgueros De octavo a undécimo Agapornis Recordemos los criterios de valoración 70% Interpretación 20% Indumentaria y maquillaje Y 10% Coreografía En este momento Los jurados Se disponen a deliberar Extendemos un fraternal saludo A los egresados que el día de hoy Nos están acompañando Y les damos las gracias Por continuar conectados Con su institución educativa Llamamos al escenario por favor Al coordinador Albeiro Los docentes siempre nos hemos querido vincular Porque tenemos claro Que con el ejemplo También educamos Entonces recibamos con un fuerte aplauso A todos los educadores De las tres sedes Ellos nos van A entonar Tres Melodías Una Que lleva por título A desalambrar Interpretada por el dúo de Ana y Jaime Luego Otra melodía Que lleva por título Ricardo Semillas Y terminamos con el carretero Los profesores no cantan Si no se escucha fuerte ese aplauso Cada profesor tiene su grupo de fans Entonces esperamos que sus admiradores de sus profesores Estén haciendo silencio y pendiente Para estimularlos con el aplauso ¿Dónde están los de Claudia? ¿Dónde están los de Juan Carlos? ¿Dónde están los de Yuri? Los niños de Yuri Los de María Elena que se hicieron Los de preescolar Todos están orgullosos de ver a sus profesores Todavía están los de Elkin Los de Elkin no se han ido Los de Jessica Los de Alejandro Los de Alejandro quieren verlo bailar Igual que a los de Miguel Los de Sesto A su profesor Fabián Claudia Tenemos la bibliotecaria Lucero Nuestras secretarias Cristina Johanna Sandra La fanática de la rectora ¿Dónde está? Bien Entonces todos Marta Angélica Adriana Todos tenemos Sandra Vamos de una entonces Necesitamos silencio ¿Dónde está Arley? ¡Listo! 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 Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no dejen de jamás. A desagrandar, a desagrandar que la tierra es pura, aquí hay de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Yo pregunto si en la vida nunca habrá perdido, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos lees. A desagrandar, a desagrandar que la tierra es tuya, aquí hay de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Y los ojos de un niño, y no me pude explicar que tuvieron 10 hombres para poder trabajar. A desagrandar, a desagrandar que la tierra es tuya, aquí hay de aquel de Pedro, María, y no me pude explicar que la tierra es de nosotros y no dejen de jamás. A desagrandar, a desagrandar, a desagrandar que la tierra es de nosotros y no dejen de jamás. A desagrandar, a desagrandar, a desagrandar que la tierra es tuya, aquí hay de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desagrandar, a desagrandar, a desagrandar que la tierra es de nosotros y no dejen de jamás. A desagrandar, a desagrandar, a desagrandar que la tierra es tuya, aquí hay de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desagrandar, 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 a desagrandar Regará bien los sucesos ¡Ay, ay, ay, ay! Regará bien los sucesos ¡Ay, ay, ay! Ricardo reúna a los hombres y les habló con espacio Palabras de esperanzas, venidas de sal y selva En fin con la vida es nuestra, también es nuestra la tierra Y las palabras y en laito son semillas también nuestras ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Son semillas asíаньas son las ¡Ay, ay, 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 ay! Son sinine coloredo ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas así Gritando murió este día, haciendo bien sus yaceres, caido, sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida no es algo y nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. un carretero al eje de paso. En su tonada que es muy coagrida y muy sentida en el canto. Al por el camino del sitio mío, un carretero al eje de paso. En su tonada que es muy sentida y muy coagrida en el canto. Me voy a andar por nador, a descargar la carreta. Me voy a andar por nador, a descargar la carreta. Para llegar a la mesa, que mi menos a la voz. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, porque el campo es heredé, maquito del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el cano, recoge el fruto de su sudor. Chapea el monte, cultiva el cano, recoge el fruto de su sudor. A la Corporación Nueva Era Arte y Cultura. A la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo de nuestro municipio. La Alcaldía de Amagá, Amagá TV. A las instituciones Liceo San Fernando, Años Dorados y la Fundación Ángel de la Guarda, por colaborarnos con el préstamo del vestuario. A los que están de jurados para el día de hoy, que tienen la difícil tarea de escoger tres ganadores, uno por cada categoría. Nuestros sinceros agradecimientos, perdón, las categorías son de preescolar a tercero, los canarios, de cuarto a séptimo los jilgueros y de octavo a undécimo los agapornis. Entonces, vamos a escuchar todos luego quiénes son estos felices ganadores. De antemano, para todos los estudiantes, todos los directores de grupo que hicieron este esfuerzo, que tuvieron esta dedicación y este empeño, porque sus estudiantes hicieran un buen papel el día de hoy. Entonces, a todos muchísimas felicitaciones. Todos son ganadores, todos se merecen un premio especial. Desafortunadamente, pues solamente tenemos tres, entonces los vamos a repartir en las categorías. Quiero pedirles un aplauso muy especial para la profesora… Ni siquiera les había dicho para quién. Para la profesora Sandra, que fue la gestora de este recital en compañía de Ana Carolina y todos los docentes que le apoyaron, Miguel, Juan Carlos, todos los que tuvieron a bien colaborarlos con la decoración del profesor Juan Carlos Taborda y los estudiantes, a todos mil y mil gracias por hacer posible este recital. De alguna manera, este recital, el hecho de estar saliendo a ensayar, a estar pendientes, a poner cuidado, a estar atentos, de alguna manera eso nos ayuda a mejorar la disciplina de la institución. Igualmente, el trabajo en equipo. Hoy vimos que para trabajar en equipo tenemos que estar atentos, confiar en los otros compañeros y ayudarnos mutuamente. Entonces, a todos muchas gracias. Los padres de familia que se esforzaron tanto porque sus niños estuvieran hoy acá, un saludo especial para las mamás y los niños de preescolar de la Pedro que vinieron hoy, muy coloridos, muy hermosos, disfrazados, muy lindos. Entonces, queremos un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, los ganadores el día de hoy van a tener una ancheta que la pueden compartir con el grupo y luego vamos entonces a mirar, ya que no pudimos hacer un día de sol para ellos, pero sí vamos a hacer un día en la institución donde podamos disfrutar de películas, palomitas, actividades lúdicas y ya más adelante entonces se las organizaremos. Muchachos, hoy salen a vacaciones. Tienen una semana de vacaciones, espero las disfruten bastante. Regresamos el 19, que es martes, ya que el lunes es festivo. Y en esa semana que regresamos vamos a hacer actividades de recuperación para los que perdieron áreas en el tercer periodo. Entonces, para que saquen el espaciecito para estudiar. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Bueno, ahora sí vamos a mirar cuáles fueron los grupos ganadores. Como les dije ahorita, quisiéramos darles un premio a todos, pero sólo tenemos para dar un premio por categoría. Bueno, y el día de sol se le va a dar al grupo de los tres ganadores el grupo que mejor puntaje haya sacado. Entonces, en la primera categoría, de preescolar a tercero de ambas sedes, el ganador es... ¿Quién? Primero y segundo. De la sede Luis Eduardo Valencia. Perdón, de la sede Luis Eduardo Valencia. Los niños de primero y segundo de Angélica y de Yuri. Ellos obtuvieron un promedio de tres con ocho. En la segunda categoría, de cuarto a séptimo. ¿Quién ganará? De cuarto a séptimo, el ganador es... El ganador es el grado quinto de la PSD, Pedro Claver. Con un puntaje de cuatro con tres. Y en la categoría... En la categoría de octavo a undécimo... Con un promedio de cuatro con cinco... El grado... ¿El grado qué? Once no. El grado undécimo. De los tres grupos, el que mejor promedio tuvo... Primero y segundo tuvo un puntaje de tres con ocho. El grado quinto, cuatro con tres. Y el grado undécimo, cuatro con cinco. Por lo tanto, el día de sol va a ser para el grado once.